¿Sí? 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 Vamos a estar de comenzar nuestro camino y vamos a pedirle a la Virgen con un buen camino de romería. Sanctificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos nuestros pedidos Y no nos dejes caer en la tentación Y no nos dejes caer en la tentación Vamos a resolver los posibles que están Por los que se quedan aquí Y no por hacer camino Por los que están los hospitales Por los que están los niños en el cielo Dificando de esa marimba eterna Dios te salve María Venga a él de gracia Te señales contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Viva la Virgen de la Esperanza Viva Viva su Santísimo Hijo Viva Viva la Reina del Cielo Viva Viva el orgullo del pueblo de la Redondera Viva Viva la cara más bonita del mundo entero Viva Viva nuestras romerías Viva Viva nuestros peregrinos Viva Viva la Virgen de la Esperanza 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 Viva Y que viva por siempre la madre de Dios Viva 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 ¡Viva! ¡Viva tu fortísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva la patrulla de la pedofana! ¡Viva! ¡Viva la cara de los niños de su corte! ¡Viva! ¡Viva el origen de la esperanza! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Cómo me fue? ¿Cómo me fue? La primera vez que he visto a los toros han estado con un trastojo un ratito y no eran capaces de venirse a compar y lo tuvieron que quitar de la arena que había en la huerta. Eso es para amarrar Monza ahora, pero ahora se amarrará que el ángel. La que viene para nosotros, lo de abajo, lo de arriba. Lo de abajo, lo de abajo. Lo que viene para nosotros. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Aquina de vice ce seja! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.